de la feria Zoe para este año donde se espera una visita de 8 mil personas durante los días en los que se realiza este evento y además ventas por 400 millones de pesos. Como emprendedor usted debe estar pensando en las metas de 2022, a qué apostarle, si usted hace parte de los sectores de salud, belleza y moda, puede incluir en sus objetivos de inicio de año a la feria Zoe. Y lo que queremos es generar reactivación económica con ella a través de mostrarle a la gente, mejor dicho, lo que es la salud integral, una moda integral y más ahorita pospandemia y cómo estamos viviendo la belleza a través de ella. Para ser parte de esta muestra comercial que se llevará a cabo en febrero, usted como emprendedor debe cumplir requisitos básicos, estar constituido como persona natural o jurídica y si va a ofrecer un producto, tener el registro en viva. Vamos a tener muestras empresariales o casos de éxito que le llamamos nosotros, de emprendedores que ya son grandes y nos pueden mostrar cómo lo han hecho. Vamos a tener desfile canino, somos pet friendly, llamamos también los animalitos, entonces vamos a tener desfile canino. Va a haber una muestra de emprendedores de 150. Si usted está interesado, puede solicitar información a la cuenta de Instagram o a ese número de contacto. Es una feria que la vamos a hacer de tres días, estamos esperando aproximadamente 8 mil personas que nos visiten y por ventas superiores a 400 millones de pesos en esos tres días. Los emprendedores también podrán vender sus productos a través de la plataforma Marketplace de la feria ZOE. Aquí en Noticias RCN le abrimos las puertas al mundo del emprendimiento. Escríbanos al correo aprenderemprender arroba canal rcn punto. Recuerde, no deje de lado su sueño, iniciar, arriesgar y emprender. Aprender a emprender.